Epicas batallas a muerte de rap George contra King Kong Entro con flow, King Kong llego Vengo de la esta calavera, demostra que no soy un mito Si pude copiar este avión, ni será fácil contigo Ya que tú solo eres por tu poder, está lleno de un meteorito Soy la octava maravilla, a ti te conocen por la roca Mejor ni te me sacas que si no te rompo la vena Reduyes en la destrucción que causaste en Nueva York Yo me paré en el Empire State y que hace mucho más temor No eres original, porque de mí te copiaste Incluyendo el videojuego, rampage del arcade Me enfrente a Gorilla y la cabeza la aplasté Ahora prepárate que este es el inicio del combate Inicio del combate, el inicio de tu derrota No te vayas de ilusiones, no es verdad como tu versión robótica Es una de Vickesco y por supuesto Que voy a descolorarte, hijo ya tienes fecha de vencimiento Enfermo, enamorarse de una simple humana No eres la mayor vergüenza, existente en nuestra raza Pero bueno, se entiende que en este gorila Cada vez tenga menos cero, con cada paliza en su película Embréndate a Vickes y le terminaste mal Y tu millo, gírate enfrentando contra el inicio real No tienes oportunidad, fin de la partida Decidérate afortunado por no dejarte muerto con mis rimas Me dejarás muerto, pero muerto de la risa Cuando escuches mi grito que al oído te paraliza Se avecina la paliza más horrible de tu vida Solo corre y mira como te asesina este gorila Tu nivel es diminuto, te ejecuto en un minuto Eres gorila, grotes, aquí yo seré flash Pero estés atento para que veas como te reviento Devoraré a tu amigo y veremos de que eres capaz Tus líneas son monotonas, yo amaste con Bobita Tu padre no usaron con Donnie, salió un retrasado cual goliar Back to the bench, la rompió más que tú Puede ser flash, pero yo soy brutal como Hulk Lo siento anciano, pero has quedado en el olvido Que se siente que te humille un gorila albino No tienes buena estructura, al momento de rapear Paralizas con un grito y luego con vos cesar Mi fuerza superior te lanzó con un solo brazo Recibiste más daño porque al igual que tu juego fuiste un fracaso El combate ha terminado, ya ha llegado tu fin Los simios y monstruos alabaran a su nuevo fin Deja de decir locuras, que hace rimas pendejas Quiero que por lo menos aprendas la moraleja Dura como la roca, mete la banana que me cuelga Tu puedes ir aquí, pero yo el dios en la isla calavera ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides ¡Épicas más! ¡Bata yo, Samuel! ¡Tú te draaaf!